Nueva plantilla del Club Baloncesto Canarias, que esta mañana ha sido presentada en La Laguna. Después de luchar en los despachos para poder volver a jugar en la Liga Endesa, ahora es momento de hablar de lo deportivo. Un año más, el objetivo principal es la permanencia. Se estrenará el próximo sábado en casa frente al Obradoiro. La venta de abonos continúa abierta.